Lo primero que tengo que decir es que efectivamente se mantiene el aviso de la Agencia de Protección Civil, de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la aparición de fenómenos meteorológicos adversos, concretamente de vientos y nevadas. Saben ustedes que hay numerosos tramos de carretera afectados por la presencia de nieve o de nieve helada, más de nieve helada en la calzada que de nieve, especialmente, evidentemente, por las zonas de sierra. Concretamente, se precisan cadenas en este momento en la CL-601, desde la Granja Límite de la Comunidad de Madrid, que está, por cierto, cortada al tráfico pesado. También en la SG-112, desde Río Frío de Riaza a la Comunidad de Castilla-La Mancha. La SG-351, desde Santius de San Juan Bautista hasta la Nacional 601. La SG-500, que va desde el Polígono Industrial del Espinar hasta la Provincia de Ávila. Así como la SG-615, que va desde el puerto de Navacerrada hasta el límite de la Comunidad de Madrid. Tenemos que hablar de que, bueno, en este momento el dispositivo de vialidad invernal recomienda, evidentemente, la precaución debido a la aparición de posibles placas de hielo en la calzada en toda la provincia. Podemos decir que ha habido 19 rutas de transporte escolar afectadas, con un total de 718 alumnos que no han podido ir a clase o que no han llegado a su hora a clase. Desde la Gerencia de Asistencia Sanitaria se nos ha informado que no ha habido incidencias reseñables en cuanto a lo que es el normal funcionamiento de los centros de salud de la provincia. Y, por otro lado, el centro de emergencias 112 de Castilla y León, nos informa también esta mañana de la salida de un turismo de la vía en la carretera CL-601, en el término municipal de Palazuelos de Resma, a las 8 de la mañana. Creo que ha sido a la altura de la organización Parque Robledo y, a consecuencia de la cual, ha resultado herida una mujer de 43 años que ha sido atendida por los servicios de emergencia y trasladada al hospital. Pues, fundamentalmente, las puedo nombrar, son 19 en total, que son El Espinar, La Losa, Palazuelos, Navar de Río Frío, Otero de Herreros, Hortigosa del Monte, Garcillán y, después, las que van a centros educativos, como, por ejemplo, las del Espinar, Valverde del Majano, Balsaín, Palazuelos, Segovia, La Losa y San Rafael.